¿Qué es el Festival de Divercine? Bueno, ya comenzó el Festival de Divercine, que es un cine para niños que se está realizando en la Sala Nelly Goitinho y estamos con el creador y director de Divercine, Ricardo Casas. Bienvenido. Muchas gracias. Este festival comenzó en 1991. Justamente ese año yo trabajaba en Cinemateca y vino la directora del Instituto Interamericano del Niño, que es una oficina de OEC que tiene su sede en Uruguay. Fue a pedir una muestra de cine para niños y buscamos en el archivo de Cinemateca y no había. Entonces empezamos a averiguar qué había en el resto del mundo y encontramos un material realmente increíble. Se produce mucho para niños y de mucha calidad. ¿Cómo buscaron? Buscamos a través de las Cinematecas, lógicamente, y a través de las Cinematecas llegamos a otros festivales. Por ejemplo, el Festival de Berlín, el Festival de Amsterdam, el Festival de Chicago, que son festivales grandes para niños. Y ahí vimos que había un montón de material. Pero también desde un primer momento nos interesamos por la televisión para niños. Y hay una institución que se llama Prisiones, que tiene su sede en Múnich, que hace un festival cada dos años de televisión para niños. Y seleccionan los mejores programas del mundo. ¡Qué bueno! Entonces, por un lado y por el otro fuimos armando una programación que resultó tan increíble que, bueno, es el festival más antiguo de América Latina de cine para niños. ¿Y con qué dificultades se encontraron? Porque me imagino que uno puede encontrar películas buenísimas que están en alemán, por ejemplo. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Y, bueno, hay que arreglarse como uno puede. Este año, por ejemplo, de 90 títulos hay dos con subtítulos en español, que es para niños ya un poco más grandes. Pero después buscamos material o en español, o sin diálogos, o doblado al español, o hacemos voiceover, lo que se llama voiceover, que es lo que se hace en todos los festivales de cine para niños, que es dejar en un canal el sonido original de la película, y en el otro incluir locutores que van diciendo los diálogos en español. Claro, porque es todo un despliegue que hay que hacer con el tema del lenguaje y el doblaje. Sí, los niños no leen subtítulos y además, cuando son muy chiquitos, solamente admiten o sin diálogos o doblaje al español. Lo que pasa es que los doblajes a veces son malos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina sustituyen las voces de los niños por adultos que se hacen pasar por niños. Y es bastante desagradable. Es todo un mundo el del doblaje, realmente. Sí, claro, claro. Pero bueno, después hay otros, en Cuba, en México y otros países, que ya tienen otra experiencia, digamos, y otra manera de doblar. Y a veces son los propios directores. Nosotros hemos traído, por ejemplo, Kirikui Lechicera, que es francesa, pero coproducción con España, y el director, Michel Ocelot, que estuvo el año pasado en Uruguay, supervisó el doblaje en España, él mismo. Entonces, claro, ahí se logra una calidad de doblaje particular, pero no siempre pasa. ¿Cómo es que funciona Divercino? O sea, es una semana de festival de cine y cómo, porque es bastante particular el horario y cómo se maneja. Claro, nosotros hasta el año pasado presentamos la programación en las vacaciones de julio. Pero el año pasado tuvimos el mundial en Río de Janeiro o en Brasil. Y nosotros podemos competir con Disney, pero no con el mundial de fútbol en Brasil. Claro. Entonces, aplazamos las fechas. En ningún lado, yo creo, ¿no? Yo creo que en ningún lugar del mundo, por lo menos el mundo occidental. Y entonces postergamos un poquito el festival y empezamos a trabajar con las escuelas por primera vez. Y funcionó muy bien. O sea, que antes no era así, antes no era con escuelas. Antes no, era el público que tenía tiempo físico y psicológico para ir a una sala de cine a ver el festival. Claro. Ahora van las escuelas, pero, ya te digo, la experiencia del año pasado, y la de esta es fantástico. Porque además es una sala de 500 butacas y se llena de chicos. Y eso es un placer, ¿no? inconmensurable. Y es un desafío, ¿no? Porque si uno incluye en programación una película que a los niños no les gusta, te imaginas 300 o 400 niños corriendo por la sala, puede generar un caos. ¿Les ha pasado? No, nunca pasó. Felizmente nunca pasó. ¿Siempre fue con entrada gratuita? No, siempre fue con una entrada accesible a todo el mundo. Aunque siempre trabajamos con grupos de INAO gratis, con otros grupos gratis, con descuentos, etc. La idea es que sea accesible, o sea, no es solamente un festival para poca gente, ya que hacemos todo el esfuerzo de armar este festival, que sea accesible. Entonces, bueno, este año, por ejemplo, las escuelas gratis, pero el público normal, el público que va por su cuenta paga 100 pesos la entrada, es en régimen de continuado. O sea que si vienen a la una de la tarde se pueden quedar hasta las cuatro y media con la misma entrada. Y programamos en función de las edades. Entonces, la primera hora, a las 13 horas, es para niños a partir de tres años. A las 14, a partir de seis años. Y a las 15, a partir de seis, siete, ocho. Depende un poco del largometraje. Por eso, aconsejamos a todo el mundo que vea el catálogo que está en el sitio web de Divercine, que es www.divercine.com.uy. Ahí tienen toda la información. Y cada uno de los 90 títulos tiene su recomendación por edad. Buenísimo. ¿Cómo es que han hecho la selección? ¿Cómo la hacen normalmente? Nosotros hacemos una convocatoria en los primeros días de febrero, donde ya colocamos todas las subcedes que va a haber del festival, de manera que los productores ya autoricen, al enviar su película, autoricen las exhibiciones de Divercine. Y empieza a llegar el material hasta el primero de abril. El primero de abril nos sentamos a ver las 650 películas que llegan. Cortos, medios, largometrajes de todos los géneros. Y de a poco vamos armando la selección en función de la calidad. Pero también invitamos a algunos films o realizadores que nos enteramos que existen, o realizadores que venimos siguiendo su carrera porque son muy buenos. Y ahí se va armando poco a poco la programación. ¿Y ahora están ya exportando este festival? El festival se exporta desde el año 93, desde 1993. Y por eso cumple 24 años. Porque las subcedes ayudan a financiar el festival. ¿Cómo es que se hace una exportación de un festival? Bueno, antes, como el festival siempre se hizo en formato video, porque nunca hubo dinero para traer 90 películas en 35 milímetros hasta el Uruguay, era fácil de hacer copias y enviar a cada subcede. Ahora ya no necesitamos hacer eso. El festival se pone en una computadora y por FTP se envía por internet el festival a las subcedes. El festival recibe, ya ha recibido la programación, el catálogo, el afiche, fotografías, pressbooks, trailers, el spot de televisión. Y ya han armado la promoción del festival. Luego reciben la programación, la proyecta y listo. ¿Cómo se financia un emprendimiento así? Bueno, con mucha paciencia y con muchas ganas. Pero digo, la parte material. Es difícil, es difícil porque los recursos que hay en el Uruguay para cine son muy escasos. Yo no quiero dar cifras, pero cualquiera que quiera enterarse va a los sitios web del Instituto de Cine, etc. Y se va a enterar. En el caso de festivales, el presupuesto es mucho menor. Y este año además se redujo el presupuesto de festivales del Instituto de Cine. Entonces, bueno, felizmente, ya te digo, diversiones se exportan. Entonces cada subcede paga una cuota aparte del festival. De esa manera cubrimos los gastos mínimos. ¿Cuántos subcedes tienen? Tenemos Guadalajara, San Juan de Puerto Rico, Lima, Mendoza, San Martín de los Andes, Maldonado y Zaragoza. Desde el año pasado también estamos en España. Y, bueno, hemos tenido otras subsedes, pero han ido variando. Porque algunos años trabajamos con los centros culturales de España, en algunas ciudades de América Latina. Ahora con la crisis española, esos centros ya no pueden hacer el festival. Pero, bueno, digamos que también hay un grado de conocimiento. Al saber organizar un festival, al saber a qué puertas acudir, al saber cómo conseguir con cierta facilidad la programación, digamos que es posible. Cosa que no ocurre en América Latina, ya te digo, es el festival más antiguo. ¡Gracias! ¡Gracias!